¿Qué tal, familia? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo segmento de mi canal que se llama Chiste al Día, donde obviamente estaré desarrollando y contando, actuándoles chistes como a ustedes les gusta para que pasen una tarde, día o noche de felicidad. Sí, es un buen pretexto para ser felices. Y vámonos con el chiste de hoy. ¡Que lo disfruten! Dicen que llega una muchacha con su mamá y le dice... Mamá, tengo algo que decirte. ¿Qué pasó, mi cielo? Perdí la virginidad. ¿Perdón? ¿Pero cómo fue? ¿Qué sucedió eso, mija? ¿En qué? ¿En dónde? No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Pará, déjame la más despacio. ¿En qué estabas? ¿Cómo pasó? Pues sí, mamá, pues también, ¿dónde la ponen? ¿Cómo vieron a la muchachuela, eh? No, papá, estas cosas... Bueno, ¿qué puedo yo decir, verdad? Uno que también pasó por ahí. Bueno, amiguito, amigo, amigo. No, me han desvirginado, pero la intención es... Si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, dejadme sus comentarios. Y los comentarios me pueden dejar, obviamente, sus chistes para que yo se los siga contando aquí, en este su espacio, en este su canal. Chiste al día, Lalo Manzano Comedia. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Chao. No, no, no.